Porque Él está en este lugar Aleluya Oh, es Dios En llenas No sé que estás aquí Puedo sentir dolor Olor a majestad Gloria y autoridad Lléname 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 Tú estás aquí Lléname 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 Tú estás aquí Lléname 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 Tú estás aquí Lléname 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 Tú estás aquí Lléname 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 léname Llérame, 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 Tú estás aquí, llérame, llérame, Dios, Tú estás aquí. Espíritu Santo, por este día, llérame, 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 lléname, 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 lléname Lléname, lléname, tú estás aquí, levanta tu voz. Lléname, 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 tú estás aquí, lléname. Lléname, lléname, tú estás aquí, levanta tu voz.